Por las rutas de Arequipa Pupuquina, avanza Arrollador, Raulito Torazón, con el requinto de Joel Chalco. Y carretera de Arequipa Pupuquina, y por donde corre el transporte es turismo. Y manejando por buenos choferes, hombres valientes que conocen su ruta, hombres valientes que conocen su ruta. Y a lo lejos de mi Pupuquina, este es el cuello de los orlaqueños. Cada vez que topo la ruta de Arequipa Pupuquina, tengo las ganas, las ansias de llegar pronto, prontito, a mi lindo pueblo, para ver a mi cholita que me está esperando. Y salí de Ponce, llegó a Totorano, y tardamos en el puente de Orlaque. Y a lo lejos de mi Pupuquina, este es el orgullo de los orlaqueños. Este es el orgullo de los orlaqueños. Y también le canto a mi tierra linda, en mi cipres es lugar donde nací. Y tierra hermosa y hospitalaria, en donde he pasado toda mi infancia, en donde he pasado toda mi infancia. Y corre, corre carro, el transporte es turismo, y que los pasajeros nos viajan muy felices. Y también yo le canto a mi madre linda, y que gracias a ella, ahora soy lo que soy. Tienes toda la razón, Raúlito, por ellas, por nuestras santas madrecitas, somos lo que somos. Lleva, 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 Lleva. Osvaldo Villanueva, siempre con alegría. Mujete, así, 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 así. De aquí, para acá, de ella, para acá... Lleva, Lleva, Lleva. Celia Piña. Esa maitecita, mamacita. Juli-za de Quimba. ¡Gamilanes! ¡Vamos Juancito Cabana! ¡Y Zenaida del Amor! ¡Epa! 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 ¡Ahora! ¡Rinco Mami! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Es el estilo de Ranguito Corazón! ¡Y ahora todas las mujeres de Puskina! ¡Cadera, cintura, cintura, cadera! ¡Vueltecita, redondito! ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito, abajito! ¡Ay!